¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 Horas. Militares en servicio pasivo piden al presidente Rafael Correa que cese sus ofensas contra las Fuerzas Armadas. Liz, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Licella? Amigos, el gusto es mío. Buenas tardes. El pedido trascendió durante una jornada de protesta que cumplieron en rechazo a los últimos cambios en la cúpula militar. Con este tema empezamos. Señor presidente, déjeme insultarnos que nosotros le dimos la dignidad a nuestra patria. Son los militares en servicio pasivo que advierten que con la última remoción de la cúpula se ha jugado con uno de los valores más decisivos de la institución militar, la antigüedad. Es una decisión visceral. Es una decisión de demostrar yo soy el jefe. Entienden que de los ocho separados, tres eran el problema. Los tres que tenían una posición respecto al ISFA. Los otros cinco, desde su perspectiva, no tenían nada que ver, pero sus cabezas volaron por llegar a quienes aparentemente concuerdan con la posición del gobierno. Eso, según ellos, es atentar contra la estabilidad institucional. No es posible, no tiene sentido, empezar a gobernar con tenientes y que sean las razones para descabezar a las Fuerzas Armadas. El pedido formal que hicieron fue comunicado por el ex ministro de Defensa, Hugo Hunda. Demandar del señor presidente de la república que cese sus atropellos en contra de las Fuerzas Armadas y que no las utilice para distraer o desviar la atención del pueblo sobre los gravísimos actos de corrupción que se han descubierto en algunas entidades del gobierno. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El pleno de la asamblea aprobó el proyecto de ley para regular los feriados. Entraría en vigencia para Navidad y fin de año. La oposición tiene reparos por el impacto que podría tener en el sector comercial en varias zonas del país. El proyecto de ley para regular los feriados pasó la recta final en la asamblea y fue aprobado con 84 votos afirmativos, 2 negativos y 25 abstenciones. La propuesta incluye 11 días de descanso obligatorio anual a escala nacional y un día extra en cada provincia o cantón, es decir, 12 en total. No serán recuperables y se incluye a los dos días de carnaval. Este proyecto de ley va a beneficiar grandemente al sector turístico. Si los feriados caen sábado o domingo, se trasladan al viernes anterior o al lunes posterior respectivamente. Y si coinciden en martes, se trasladarán al lunes anterior y si caen miércoles o jueves, el descanso será el viernes siguiente. Que si es martes, pasa a lunes, porque está más cerca del lunes del martes que el viernes. La oposición tiene algunos reparos con respecto a la actividad productiva que podría verse suspendida en ciertas zonas del país. La ley no considera la situación de los empleadores, de los pequeños y los medianos especialmente, que van a tener que pagar a sus trabajadores sin que estos hayan trabajado. La ley no ha encontrado el punto medio que promocione el turismo y que además favorezca también al sector empresarial y emprendedor ecuatoriano. Si se pretende dinamizar la economía, fortalecer el turismo, están completamente equivocados. Para salir a hacer turismo a cualquier lugar del país, se necesita billete. El proyecto de ley regiría desde este mes para los feriados de Navidad y fin de año. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. La asamblea se alista para debatir en segunda instancia el proyecto de ley de extinción de universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Educación Superior. El texto fue preparado por la Comisión de Educación y plantea cerrar definitivamente al menos 14 universidades que no cumplían con los parámetros y condiciones de calidad que exige el actual sistema universitario. Por otra parte, la oposición tiene reparos por el manejo que se debe dar al fondo para becas que algunas universidades reciben del Estado y que se incluye en el texto de este proyecto de ley. La asamblea se está tocando exclusivamente que tiene que ser para becas. En eso se está diciendo que se cumpla en su totalidad de los ingresos que está en la LOES y lo dice cuánto será financiado para becas, tanto totales y parciales. Bueno, los cálculos sabemos el aporte que se da a la plaza y a la andina y a las otras universidades. No lo podría dar los números exactos de cada una de las universidades, pero son algunos millones. El presidente Rafael Correa cumple agenda en Manaví. Hace pocos minutos, el mandatario realizó un recorrido por el Centro de Privación de Libertad, el Rodeo de Puerto Viejo. En horas de la mañana, Correa visitó el Instituto Tecnológico Superior del Mar en Jaramillo. Por la tarde, tiene previsto visitar las instalaciones del Campus Milenio y finalmente asistirá a un conversatorio con medios de comunicación. Sí, la idea, la idea es que... Bueno, eso es lo que era pacificante, pacificante, el negocio más rentable del mundo, de telecomunicaciones, perdía plata, decenas de millones de dólares, porque no la juega de las dólares. Por esto no somos nosotros, luchamos contra la corrupción, lo que no significa que no se pueda presentar un caso aislado, que nosotros mismos hemos denunciado, hemos investigado y ojalá pueda ser sancionado por todos los mismos locales. Seguimos informando en 24 Horas, el colectivo de Mujeres Nosotras por la Democracia pidió la destitución de Orlando Pérez como director de un medio público. Esto por la denuncia de agresión que pesa en su contra. Pérez lamentó la situación, dijo que es un asunto privado y espera que no se lo use políticamente. ¡Líberes y rebeldes! ¡Sumisas jamás! Estas mujeres piden que Orlando Pérez salga de los medios públicos. Que salga del telégrafo, nosotros no queremos pagar el sueldo para un machista y un misógino. Diez años de autoritarismo y diez años de abuso, las consecuencias son estos. Un funcionario público de un medio público como Orlando Pérez comete este delito de violencia. El colectivo Nosotras por la Democracia hará una vigilia para que se investigue este tema denunciado por Gloria O. Por supuesta agresión. Que no comiencen a armar estratagemas para la protección y la impunidad. Este es un tema que además se habla en la Asamblea Nacional. Levanta sospechas, es el silencio. Y es que ahora intentan señalar a quien es víctima en este caso. Dentro del bloque oficialista hay opiniones divididas sobre este tema. Siempre defenderemos los derechos de las mujeres, eso es innegociable. Desconozco lo que usted me señala, por lo tanto no me puedo pronunciar. Será inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero en el momento en que se demuestre, nosotros seremos los primeros en exigir que una persona así no pueda liderar los medios públicos. Por su lado, Orlando Pérez dio su versión a los medios de comunicación. Expondrá estos videos que grabó como evidencia ante el juzgado que lleva el proceso. Quiero que la manipulación política pare aquí. En adelante serás la justicia y solo la justicia la que determine las responsabilidades. Según Pérez, sus superiores conocen del tema y eso no compromete al diario ni a los medios en los que trabaja. Este es un asunto de orden privado y así será tratado en adelante. Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente del CNE confirma la presencia de misiones de observadores electorales internacionales que estarán antes, durante y después del proceso electoral del próximo 19 de febrero. De momento se trabaja en la firma de un memorando de entendimiento con cada una de las misiones. Fausto Yepes informa. Luego de una reunión de trabajo con autoridades de la provincia de Pichincha, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, informó a la prensa que se ha confirmado la presencia de cuatro misiones electorales en el país. Se trata de la misión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, también de la UNASUR, de la emisión de la UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organizaciones Electorales, y la AWEF, que es la Asociación Mundial de Organizaciones Electorales. En este marco también, Juan Pablo Pozo informó que el próximo 19 de febrero, el día de las elecciones, los ecuatorianos podremos tener los primeros resultados a propósito del conteo rápido, tres horas después del cierre de las UNAS. Esto fue lo que dijo. Es decir, ocho de la noche, dar el primer resultado preliminar del binomio presidencial. Y dos horas después de esa, es decir, diez de la noche, dar la posibilidad del primer resultado parcial preliminar de los asambleístas. El conteo rápido no solo lo va a hacer el Consejo, la Corporación Participación Ciudadana va a hacer su conteo rápido también. Están inscritos, hemos firmado el convenio. Nos hemos reunido con el rector de la Escuela Politécnica Nacional. Estamos trabajando directamente con ellos, para que podamos levantar la muestra estadística, matemática, del conteo rápido, que es una muestra integral del proceso electoral. Las autoridades electorales han confirmado también que los pronósticos electorales podrán ser publicados hasta el próximo 9 de febrero, es decir, diez días antes del proceso electoral. Además, el éxit polo, las encuestas de a boca de una, estarán permitidas el día de las elecciones. Y le contamos que la candidata presidencial, Cintia Viteri, ofrece un subsidio total al consumo eléctrico entre ochocientos mil y un millón de ecuatorianos, que tienen un consumo bajo de kilovatios hora al mes. Informa Freddy Paredes. El binomio presidencial social cristiano conformado por Cintia Viteri y Mauricio Pozo, acaban de ofrecer en un acto simbólico un subsidio total al consumo de energía eléctrica para aquellos hogares que consumen hasta ciento diez kilovatios hora en la sierra y ciento treinta kilovatios hora en la costa y Galápagos. A partir de mayo, nuestro gobierno les cobrará cero por consumo de la energía eléctrica. Para las familias ecuatorianas de escasísimos recursos. Según el análisis previo realizado por el binomio presidencial social cristiano, este subsidio en un eventual gobierno suyo costaría entre cincuenta y doscientos cincuenta millones de dólares. Una baja el costo de producción que tiene que ver con la devolución o el retroceso a los niveles anteriores para el sector industrial y comercial, es decir, al nivel previo del último ajuste que se hizo. El acceso a este subsidio sería sin colas ni solicitud de los posibles beneficiarios, simplemente en referencia al consumo de energía eléctrica. Y acompañado de su candidata a la vicepresidencia de la república, el presidencial de Paco Moncayo visitó la ciudad de Cuenca. Dentro de su agenda, el exgeneral de las Fuerzas Armadas se reunió con sectores sociales y productivos de la ciudad y además analizó el tema de la minería. En la tarde, Moncayo participará de un mitin político en la plaza cívica en el centro de Cuenca. Vamos a la pequeña, mediana minería, a la minería artesanal, a tecnificarla, a apoyarla con créditos, con recursos primero, para que no sea lo que es ahora una tragedia humana. Y que la gran minería, la minería industrial, que no cumpla con los requisitos que hemos establecido, es una minería que no la vamos a soportar. Mientras tanto, el vicepresidente y candidato de país, Jorge Glass, cumple actividades proselitistas en la provincia de El Oro. Esta mañana Glass visitó las instalaciones de una empresa camaronera en el cantón Santa Rosa. Socializó con directivos y empleados la propuesta gubernamental del binomio oficialista y destacó la importancia que tiene para el Ecuador la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea en la generación de empleos. Así que estamos fomentando producción, fomentando empleo de una manera concreta, específica y potencializando esas nuevas herramientas que tenemos los ecuatorianos, como lo es el acuerdo de la Unión Europea. Fomentando esta cadena productiva, que será una de las grandes, claras ganadoras con el acuerdo comercial a partir del día cero. Hoy ya están pagando un arancel pequeño, había el riesgo de que suba, pero ese arancel de 3.6% va a ser cero.